La historia comienza con un hombre experto en artes marciales llamado pierna de trueno. Este bro ha entrenado toda su vida para ser el mejor luchador del mundo. El hombre es conocido por su técnica característica llamada patada del diablo. Un estilo de impacto rápido y mortal que puede derrotar incluso a los mejores oponentes. Un día recibe una carta de un cliente que quiere que acabe con un destacado maestro de Kung Fu llamado Wei. A cambio se le pagará una fuerte suma de dinero. Más tarde Thunder va hacia Wei y lo desafía a una pelea. Pero este primero le ofrece el doble del dinero por su vida pero el hombre se niega. La pelea comienza y un maestro como Wei es muy débil frente a Thunder. Que muestra un increíble juego de pies y derrota al oponente en cuestión de minutos. Al mismo tiempo vamos a un centro de entrenamiento de artes marciales de la ciudad. Dirigido por un maestro llamado Wong y su discípulo el profesor Kai. Los aprendices le tienen miedo a Wong pero ninguno le tema al profesor Kai. El más notorio de los aprendices es el hijo de Wong llamado Freddy. Este bro se burla de Kai y los demás por ser incompetentes. Kai se da cuenta de esto y lo llama mocoso malcriado. Los dos se molestan así que deciden resolver el conflicto con una pelea. Kai pierde porque aún es profesor y no es la mitad de bueno que Freddy. El joven tiene un talento natural en las artes marciales pero le falta una disciplina adecuada. Más tarde Freddy con sus amigos en el mercado planean hacerle una broma a las personas como lo suelen hacer. Los amigos utilizan una anguila para asustar a una chica y hace que salte sobre él. Sin embargo es atrapada por la madre de la chica. La mujer también es una maestra del Kung Fu y es mucho mejor que cualquier oponente al que Freddy se ha enfrentado. La maestra le enseña una lección así que cuando se da cuenta de que no puede ganarle, huye. La suerte no está a favor de Freddy ese día porque en el camino de regreso a casa observa un tipo llamado Jerry. El cual se niega a pagarle la cantidad correcta a un vendedor. Freddy se opone a este tipo y lo derrota en una pelea, haciendo que le pague al vendedor. Antes de irse le advierte a Jerry que se mantenga fuera de su vista si valora su vida. Por la tarde regresa a casa y observa a la chica que le hizo la broma junto a su madre. Freddy trata de indorarlos pero su padre lo llama para presentarle a los invitados. Resulta que esta persona son su tía y su prima que han venido a visitarlo desde otra ciudad. Ellas les cuentan al maestro Wong sobre las travesuras de su hijo, lo que mete a Freddy en problemas. Justo cuando él está a punto de ser castigado son interrumpidos por un terrateniente llamado Lee. Que es el padre de Jerry y está furioso con Freddy por golpear a su hijo. Jerry también es llevado frente al maestro Wong cubierto de vendaje por todas las heridas que le causaron. Lee no quiere una disculpa pero quiere que sea castigado por sus crímenes. Wong saca un palo para golpear a Freddy pero su tía lo detiene y le dice a los amigos de la víctima que puedan castigar a Freddy de la manera que prefieran. Los jóvenes solo le dan 10 golpes y luego los amigos de Jerry vienen con confianza hacia adelante. Pero se dan cuenta de que aunque Freddy no puede contraatacar sí puede esquivarlos. Sus primeros golpes se desperdician porque Freddy puede desviar cada uno de ellos eventualmente. Los 10 ataques terminaron y Freddy todavía está de pie sin heridas graves. Jerry intenta realizar un ataque adicional pero Freddy lo envía volando de un solo golpe. Lee y sus chicos malos tienen que sujetar a Jerry y regresar a casa avergonzados. Al día siguiente Wong hace que Freddy pase por una serie de castigos obligándolo a ponerse en cunclillas con tazas en la cabeza y los hombros durante horas. Freddy y sus amigos encuentran varias formas de hacer trampa para escapar del castigo pero Wong se entera de esto y está harto de la falta de disciplina de su hijo. Decidido a darle una lección llama a su hermano un legendario maestro del Kung Fu llamado Sang. Conocido por su estilo borracho de Kung Fu y es imbatible. Wong cree que bajo su cuidado incluso alguien como Freddy comenzará a tomarse la vida en serio. Mientras tanto Freddy se mantiene en el baño con una olla pesada colgada en su cuello como castigo. Hugo Amigo lo rescata y le dice que el maestro Sang no es una persona común. Su amigo le cuenta que este tortura tanto a sus alumnos que quedan irreconocibles al final del entrenamiento. Así que una vez que llegue Freddy podría despedirse de su libertad y paz. Nuestro protagonista al escuchar todas las cosas espantosas que su amigo ha dicho ya no quiere conocer a su tío. Así que decide escapar y termina quedándose en un restaurante. Como no tiene un centavo engaña a un hombre para así poder comer pero el hombre resulta ser el dueño. Sus escoltas comienzan una pelea con el joven por tratar de engañarlo. En el mismo restaurante el maestro Sang está disfrutando de una deliciosa comida. Pero justo en ese momento conoce a Freddy y lo ayuda a luchar contra estos tipos malos. Freddy está agradecido con el extraño por su ayuda y decide hablar. En ese momento el joven comienza a insultar al maestro Sang sin saber que es el mismo hombre. Después de decir todo lo que quiere Freddy se detiene y le pregunta al forastero su nombre. Al descubrir que es el maestro la cara le cambia de color e intenta huir. Cuando eso no funciona tontamente intenta luchar contra Sang y este le enseña una lección. Al día siguiente comienza su entrenamiento y su primera tarea es transferir agua repetidamente de una enorme olla a otra. Freddy busca el momento adecuado y finja haberse caído en una de las ollas. Cuando Sang llega a su ayuda es engañado y atrapado dentro. Freddy luego se escapa y se va a descansar en un edificio abandonado que resulta ser el escondite de pierna de trueno. Quien le ordena a Freddy que se vaya pero él se niega. Como resultado este hombre procede a golpearlo pero se detiene porque acabar con un simple debilucho como Freddy dañaría su reputación. La vida de Freddy se salva pero no ha estado más vergonzado en su vida. La ira se convierte en una voluntad de venganza y para eso tiene que entrenar. Más tarde regresa con Sang disculpándose y rogándole su ayuda. Sang lo lleva de regreso dándole la última oportunidad de probarse a sí mismo. El primer paso en el entrenamiento es multiplicar la fuerza de su brazo. Esto lo hace Sang atando palos en sus manos y pies y usándolo como títeres. Después de entrenar todo el día Freddy lo pasa mal usando palillos en la cena. Duda que algún día puede ser tan fuerte como pierna de trueno pero a medida que pasan los días siente que su brazo gana fuerza. La primera parte del entrenamiento termina cuando puede romper nueces con sus manos. Días después el maestro y el alumno se dirigen a una zona local de apuestas. Sang es un jugador experimentado con ojos muy agudos. Gana todas las rondas y gana mucho dinero. Para el gusto de sus oponentes luego son interrumpidos por un hombre calvo que cree que puede derrotar a Sang. Ponen todo su dinero en la última ronda pero el hombre hace trampa para ganar. Al ser culpado de fraude entra en pánico y comienza a culpar a Sang. Freddy lo reta a una pelea pensando que será una victoria fácil. Pero el hombre calvo le dice que ha sido entrenado en el Kung Fu al estilo calavera y tiene un cráneo poderoso. El hombre calvo domina a Freddy en la primera mitad de la pelea pero finalmente Freddy pone sus manos en un martillo y lo derrota. Un rato después el maestro Sang se queda sin su alcohol favorito y le pide a Freddy que le traiga un poco de un restaurante. Sin embargo nuestro protagonista come una gran comida con el dinero y diluye el alcohol con agua. Asumiendo que Sang no notará la diferencia. Al mismo tiempo el calvo trae al maestro de bambú para golpear a Sang. Pero Sang le falta su mayor fuente de poder que es el alcohol. Freddy llega en el momento adecuado pero Sang reconoce al instante que el alcohol está diluido. Como resultado ninguno de los dos puede luchar contra el maestro del bambú por lo que deciden huir. Por la noche Freddy culpa a Sang por no enseñarle correctamente ya que no pudieron vencer al maestro del bambú. Sang le dice que hasta ahora solo habían estado aprendiendo los conceptos básicos de las técnicas del borracho. Ahora que los domina tendrá que aprender las partes más importantes. Luego el dúo bebe hasta que se vuelven locos cuando una persona promedio apenas puede caminar. Por beber tantas bebidas para adultos Sang puede realizar las técnicas de los 7 maestros del Kung Fu. Freddy aprende sobre los maestros sus fortalezas y debilidades después de entrenar durante horas. Finalmente comienza a entender las complicadas técnicas del Kung Fu. También ahora es mucho más disciplinado que antes y se toma el entrenamiento mucho más en serio. Un día Lee el terrateniente se acerca al maestro Wong pidiéndole que le venda sus tierras. Wong sabe que Lee tiene otras intenciones con las tierras así que se niega a vender. Más tarde pierna de trueno recibe una carta de un cliente remitente pertenece a Lee. Quien quiere que acabe con Wong. El hombre acepta el trabajo y se prepara para ir a la ciudad. Al mismo tiempo Freddy camina hacia su casa con alcohol. Cuando se encuentra con el maestro del bambú recuerda como él y Sang fueron humillados y decide vengarse. Nuestro protagonista provoca al hombre instándolo a hacer el primer ataque. La pelea comienza y todo parece estar igualado hasta que Freddy bebe alcohol. Pasado de copas nadie puede con él, ni siquiera el popular maestro del bambú. Freddy derrota al hombre fácilmente antes de quitarle dos jarras grandes de su vino. Sin embargo al llegar a casa se sorprende al ver que Sang no está. Y encuentra una carta donde el maestro le ha agradecido por creer en sus enseñanzas. El maestro también le dice que Freddy ha aprendido todo lo que hay que saber para aprender la técnica del Kung Fu. Por lo tanto ha completado su tarea y se va. Al mismo tiempo en el centro de entrenamiento un hombre corre hacia Wong y le cuenta que Lee y su gente están apoderándose de las tierras por la fuerza. Wong enfurecido va a darle una lección pero no encuentra a nadie. Y se revela que el aviso fue un truco jugado por Pierna de Trueno para dejar solo a Wong. Pierna de Trueno está entusiasmado con la batalla porque siempre está buscando oponentes más fuertes. Cree que Wong es perfecto y acabar con él elevará su reputación. Comienza la pelea y los dos coinciden en fuerzas y técnicas durante algún tiempo. Pero cuando Pierna de Trueno decide usar su gran patada incluso el poderoso Wong es derrotado. Wong es arrojado al suelo y está segundo de ser enviado al cielo. Cuando de repente uno de sus discípulos trae a Freddy. Este bro le hierve la sangre al ver a su padre herido y se prepara para luchar contra el oponente. En lugar de Wong Pierna de Trueno recuerda cuando lo humilló. Para este tipo es una broma porque cree que Freddy es el joven que se escapó con el rabo entre las piernas la última vez. Y que ese momento Sam llega al campo de batalla. Para deleite de Freddy este tipo se queda en estado de shock. Porque sabe de lo que es capaz el amo pasado de copas. Resulta que él es la única persona mortal a la que este tipo le tiene miedo. Pero Sam le asegura que no interferirá en la pelea. Él quiere que sea entre su estudiante y él. Empieza la pelea y Freddy esquiva todos los ataques de piernas de Trueno. El oponente se frustra y comete un error cosa que le da a Freddy una ventaja. Finalmente usa la fuerza de su brazo para romper el cuello de pierna de Trueno. Y lo derrota. Siendo el gran vencedor y su padre finalmente está muy orgulloso de él. Hemos llegado al fin de la historia. Espero que les haya gustado el video. Por favor comenten y compartan el resumen por el mundo entero. No olvides que fue el bro quien te lo contó. Un abrazo fuerte. Bye.